Un promedio, también para no ir a incurrir en ninguna falta. Nosotros estamos atendiendo cada uno de los días una colonia diferente y en estas colonias estamos atendiendo de 2 a 3 toneladas diarias que retiramos de tiliches. ¿Cómo los medimos? Nosotros ponemos un mega contenedor en cada una de estas colonias a las que vamos, mismo que vamos y después desechamos en el relleno sanitario nuestra misma báscula, son las que nos arrojan las cantidades y te puedo decir que la colonia que menos tiliches ha tirado hemos desechado de 1 tonelada, tonelada y media y la que más ha desechado es de 4 toneladas y media.